Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien. Terminé de bordar la niña tuna, sí, aunque no parezca es la niña tuna. Bueno, vamos a ver qué puntadas utilicé. En el sombrero, pues ya tienen el video, se llama bordado fantasía, sombrero niña tuna. Los moños, lo mismo que los zapatos, estas tunas, aunque parecen limones. ¿Qué más, qué más? Creo que nada más es el bordado fantasía, cuerpo tortuga. La blusa, bordado fantasía, corazón número 3. Estas partes de la tuna, lo mismo que aquí en la canasta, estas divisiones de la canasta, es el bordado fantasía, bordado fantasía nochebuena matizada, amarilla. Esto también, estas partes de la tuna también es el cuerpo de la tortuga, bordado fantasía, cuerpo tortuga. Se me anda pasando. Las canastas, esta canasta y en esta, solamente que aquí es más grande la puntada. Bueno, dejé más espacio que aquí. Es el bordado fantasía, canasta rosa, café. La falda, que es la tuna, es el bordado fantasía, falda niña tuna, que está el video en mi canal. Bueno, de los que les estoy nombrando, todo está en mi canal. Los puños de la blusa, bordado fantasía, bordado fantasía, holán, niña, manzana. Creo que ese es todo lo que utilicé para bordar este diseño. Me pregunta, bueno, en el video de la niña, creo que es la niña Margarita, que por qué no digo las puntadas. Si las menciono, pues esta es la finalidad de subir este tipo de diseños ya terminados para mencionarles cuáles son las puntadas. Incluso en ese video de la niña Margarita, les pongo las ligas de los videos para que ustedes nada más le dan clic y las lleva a los canales. Pero en los celulares no se ven las ligas, solamente en las computadoras. Bueno, espero que este video les sea de utilidad, que esa es la finalidad, que sea de utilidad estos videos ya terminados. Y si es de su agrado, le dan al dedín. ¡Ah, las florecitas! Las florecitas son puntada de hojal. Bueno, ya les dije, si les es de utilidad y si les gusta, le dan al dedín. Marta Hernández o la abuelita Martita 48. Les manda muchos besitos y les agradece por ver estos videos. ¡Adiós!